La calificación es altamente positiva, la verdad que fue una fiesta donde transcurrió por lo menos todo en paz. No tenemos conflictos reportados, al menos aquí en el municipio. Así que la verdad que fue una... el balance es muy positivo de la fiesta. ¿Cuál ha sido el resultado justamente de los controles? ¿En qué puntos se estuvieron trabajando? Mirá, en realidad hay que separarlos. Que son controles de tránsito. Estuvimos en tres puntos en la ciudad, al margen de los controles móviles que hacemos de control de alcoholemia. Tuvimos tan solo cuatro casos positivos de alcohol en sangre. El de graduación más alta dio 0,81, es decir, que ha sido muy bajo. Quiero decir que el comportamiento de la ciudadanía fue bueno en ese sentido. Y luego los controles del espacio público en los lugares donde sabemos que año tras año se dan la congregación de personas que quieren salir a festejar y, bueno, ponen parlantes y se juntan. Y luego ingresan los reclamos de los vecinos que no quieren festejar y quieren dormir quizás. Así que estuvimos interviniendo en todos los lugares de forma preventiva. Plaza Buratovich, Plaza de Lombú en Barrio Ruchi, Plaza del Poeta en Parque Film, en Plaza Escuénaga. En todos esos lugares la verdad no hubo concentración. Lo preventivo funcionó bien. Y después sí se dieron el lugar natural donde se juntan los chicos y las chicas. Es en la zona del Parque de las Colectividades, a la altura del río mío. Ahí hubo mucha gente, pero obviamente todo bajo control. A las 6 de la mañana se le solicitó el despeje de la zona para que ingrese el personal de limpieza, para obviamente acondicionar el espacio público, la zona verde, para las personas que quieren disfrutarlo por la mañana. Así que no hubo ningún conflicto, se fueron con total normalidad. Cuando hacen el registro justamente de llamadas y denuncias, ¿fue menor a otro año? Sí, no, no fue alto. Es decir, tuvimos dos lugares particulares en Brasil y Pérez Bulne, y en Rueda y Ayacucho en zona sur, uno en zona oeste y uno en zona sur. Estuvimos en el lugar. También se pudo charlar con las personas que estaban congregadas, aproximadamente 400 personas en cada lugar. Bajaron la música y luego a las 5 de la madrugada se retiraron. Después, más que esos lugares no tuvimos, hubieron algunos otros llamados, pero las incidencias fueron negativas.